¡Suscríbete al canal! Diversión, donde tú puedas entregar el arte, el corazón, el sentimiento, todo eso, ¿no? Nos hemos lavado las manos, sí, nos hemos lavado las manos, nos hemos desinfectado. Y el plato que vamos a hacer hoy día se llama medallones de pavo con salsa de cebollines al vino tinto dulce. Vamos con la receta inmediatamente, necesitamos medallones de pavo, además tres ajos, sal y pimienta para la salsa de cebolla, escabeche de cebolla. Ya vamos a preguntarle dónde conseguimos esto, el vino dulce, media taza de azúcar morena, una ramita de canela, una hoja de laurel y vainitas con almembras. Para el puré de camote, tres camotes, una luchada de mantequilla, gaseosa de naranja, agua, canela y zanahorias. Eso es para acompañar. Ay, qué bien, yo puedo comer camote, mira que sí. Mi entrenadora me dijo, sí, puedes comer camote. Excelente, los camotes ya pusimos en la olla, le vamos a agregar gaseosa de naranja, canela y ahí tiene que comenzar a cocer. Ya con un poco de agua. ¿Esto para qué? Para que se vuelva, vamos a hacer un puré de camote, si esa es la intención. Para que se haga más amarillito, o sea, más naranjita, ¿no? Lo ponemos y hacemos cocer con soda de naranja, con un poquito de canela, sale el sabor. Delicioso. Sin potencia, es el sabor. Ok, gatito. Vamos con la preparación de las pechugas, de los medallones, ¿no? Los medallones es parte de la pechuga. En vez de la pechuga cortarla así, la he cortado así. O sea, a ver, no sé, en vez de la corto así, ¿no? Y eso se llama medallones. Vamos a ir cortando de manera horizontal. Ah, sí, exactamente. Ok, gatito. Tenemos nuestros medallones de la pechuga de pavo. Ya. Porque tenemos que aprovechar algo que siempre tiene que estar en la mente. Porque ya, si pavo, es una buena opción para la cocina. No solamente para Navidad, debería existir durante todo el año. Porque... Es como la picana, ¿no? La picana, mucha gente dice, ¿por qué solamente la comes en Navidad? Sí. Es como, ¿verdad? ¿Dónde tú gastas yo en mi cumpleaños y en tu fechas igual? Yo en mi cumpleaños pedía picana. Bueno, salpimentamos. Salsita. Ya. Pimienta. Pimienta por un costado. Daremos la vueltita. Al otro lado igual hay que hacer pimentar. Sí. Alza la mano si tú estás gozando. Alza la mano si tú estás gozando. Alza la mano si tú estás gozando. Levantamos un poquito el calor de nuestras orrellas. Excelente. Algo más, ¿esto es a la plancha o es a la plaza? A la plancha si te lo se. Excelente. Le vamos a cocinar. Bueno, en esta oportunidad tenemos un poquito de aceite. Un poquito de aceite, sí. Eso es para que no se pegue, ¿no? Y ayude a cocer más rápido. Pero también podría ser Tranquilamente, directamente a la plancha Sin aceite, no hay problema Muy bien Yo siempre lo recomiendo a la plancha Las vainitas y las zanahorias Tenemos que llevarlas a cocinar Hay una creencia Que muchas veces me dicen ¿Cuánto tiempo cuesta la vainita? ¿Cuánto tiempo cuesta la zanahoria? Y a veces llevan al fuego O llevan al agua ¿Y cuesta en cuánto tiempo? Está en tanto tiempo Y la zanahoria y la vainita Pierden color, pierden sus cualidades ¿No? Por orden de cocción Primero entre lo más duro Sería la zanahoria Metemos la zanahoria en el agua caliente Y esto va a cocer en Seis minutos Seis minutos, exactamente Después de un minuto Vamos a poner las vainitas Y cocen cinco minutos Nada más Ya Bueno y queremos recordar A toda la población Por favor que hay paro cívico en Oruro Así que tomen sus precauciones Correspondientes a los estudiantes Que se dirigen a sus unidades educativas Por favor Les pedimos que Ustedes puedan preguntar Si es que se van a catar o no Las clases normalmente A raíz de este paro Excelente Luego de eso Escabeche de cebolitas pequeñas ¿Ya? Llevamos al fuego Con su jugo más Porque es la clave de esta salsa Que es media Acridulce Agregamos también Nuestro vino porto Nuestro vino dulce Pino porto Qué rico También azúcar Lorena Dos libras de cadera No es cadera Tres libras de cadera No es cadera Un poquito de canela Para darle un poquito más De saborcito Y almendras Esto Va Va Tiene que comenzar a reducirse Ya Ya Y también le vamos a agregar ¿Se tiene que ver un poco espesa? Sí Tiene que esto reducirse Pimienta Un poquito de sal Al final vamos a volver a regular todo eso Y comenzamos Ya pasado un minuto Agregamos nuestras vainitas Excelente Ya También nos hablaban de ajo El ajito tiene que ir junto con el pavo Ya Entonces para picar el ajo un secreto Mire usted Dios Dios ¿Quieres? Boom Exactamente Boom Un poquito de ajito Y Golpecito Y ya está picado ¿Viste? ¿Quieres hacer la prueba? Sí, sí, sí Hágalo Ay, gracias Un poquito más fuerte No, ya Ajo Ya Aquí está Un poquito más fuerte Uno más Uno más Ya Ya Excelente Ya Ya El ajito picado Ay, mis pequeños ¿Qué vamos a hacer? Ah, esa La agarramos Ay, vean todos Sí, ahí ya Vamos Dale tú, dale tú Jujini No hay ajo ¿Aquí también? Sí, sí Ponle, ponle, ponle Excelente Te vas convirtiendo día a día Cada vez Un poco El ajo Yo sé que hay gente que no le gusta el ajo ¿Tú sabes que es muy bueno Para la circulación de la sangre Por ejemplo Para el antienvejecimiento Para la circulación de la sangre Un poderoso antioxidante Un poderoso antioxidante Qué buen tema Un poderoso diurético El ajo ¿No? Aquí estamos No se olviden Aprovechar esta oportunidad Para alimentarte mejor que nunca Porque en Sofía No se olviden del pavo Sí Aparte el sabor del pavo Es como que potencia un poco el paladar Que sí, eso tiene que ser un alimento Que por lo menos va a comenzar una vez al mes Después una vez a la semana Las caridades que tiene Esto Que no sea un lujo Que sea parte de nuestra gastronomía ¿No? Por eso El próximo lunes voy a preparar una fusión De pavo con algo boliviano Muy bien Estoy empezando a hacer un chacchu de pavo Me faltan tus fusiones Tus combinaciones Bueno pues Así terminamos la primera parte Vamos a esperar que esto reduzca Bueno, el pavo hay que dar la vuelta para cocer Los okamotes tienen que volverse suavito Para volver un poco de puré Las vainitas Las vainitas y las zanahorias Van a ir de base Así que terminamos la primera parte de la cocina Y vamos a otro sector del set Porque Edison nos está esperando Con algo más Exacto Cerramos el primer bloque de la cocina Cada día Bueno, ahora sí Por favor, presente su plato Querido Gato Chef Medallones Medallones De pavo De pavo En salsa de vino tinto con cebollines ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? A ver, te muestro esto, Richard Lo que hemos hecho Miren, por favor, véngase por acá Le voy a pedir a Nico que se venga por este lado Ustedes han visto cómo hemos colocado nosotros el camote Lo hemos aplastado Lo hemos aplastado Y hemos comenzado con la mezcla correspondiente Exactamente Posteriormente a eso Lo hemos armado por allá Posteriormente a eso Hemos colocado y hemos trasladado Así a este lugar Le hemos dado una decoración muy interesante Y un poco de la salsa Que teníamos con el vino Hemos colocado en el lugar Aquí está la salsita Mire cómo ha llegado a espesar Y eso es lo que hemos colocado en este lugar Lo hemos hecho de esta manera Muy bien, muy bien Ahora Los medallones Los hemos colocado uno sobre otro Y le hemos sacado las vainitas Y también la zanahoria Que hemos puesto en la parte de abajo Para darle un toquecito más interesante En la zanahoria y en la melita Para encima Muy rico, muy bien Ya lo probamos enseguida nada más Queda muy bien Buena tu receta Bueno, nos vamos despidiendo Vamos a ir con nuestros amigos En Plaza San Francisco Ahí con el Sultán Suleiman Nuestra Sultana Y nuestro querido Edison Más premios y más regalos Escuchamos Chicos, Suleiman el Sultán A las 10 Desde la noche Después de la edición central del día Gracias a Roswell Meyer Por habernos traído Tan hermosa modelo Le mando un beso Muy guapa A Saren 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 A acompañarnos todos los días Con nuestros regalitos Muy guapa, muy guapa Está bien, Saren Muy bien Vamos a gustar Nuestro riquísimo platito A las 10 No te pierdas Suleiman el Sultán Jamás Jamás Muy bien Gracias Eso Vamos Ese camote está A ver Y la gente está bailando Vienen ustedes Se la pasan muy bien No se olviden A las 10 Hasta mañana Que Dios les bendiga Amen la vida Hasta la noche Chao 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 Chao